Finalmente, a la octava estación de mi calvario, quiero decir, a la octava carta de Rosaura, todo se solucionó de la manera más feliz. Fue, naturalmente, un miércoles de mis estigmas. Alrededor de las diez de la mañana oí la voz del cartero, oí el timbre de la puerta de calle, oí la corridita de la señorita Eufrasia. Yo no me moví. Me quedé en mi sitio, en la galería, pelando habas. Adelante, adelante. Que Rosaura metiese en mi honrada casa sus cartas y sus perfumes y sus trenzas y sus juramentos de amor y todo lo que quiera. Que una desconocida y un mequetrefe se arrullasen en mis propias barbas. ¿Qué me importaba a mí? Pero, Jesús, ¿qué ocurría? ¿Por qué la señorita Eufrasia venía a la carrera, las mejillas hechas a un arrebol, agitando en lo alto un nuevo y bendito sobre Rosa? ¿Qué pasa? ¡Ah, mire, mire! Me gritó desde lejos. Pero estaba loca aquella mujer. Ahora, después de siete cartas iguales, se acordaba de hacer espavientos. Llegó junto a mí, jadeando, y me entregó el sobre. Pero no era la misma historia de siempre, ¿acaso? No era la misma letra redonda y, de pronto, noté que en aquel sobre faltaba algo. No sabía qué, pero algo. Lo leí con mayor atención. ¡Ay, claro está, claro está! Faltaba el nombre de Camilo Canegato. El sobrecito decía, señor, hospedería a la madrileña, calle Rioja, etcétera. Ni nada más. Faltaba el nombre de Camilo. Miré a la señorita Eufrasia, que me devolvió un minuto la mirada. Después bajó la vista y puso cara pudibunda. Usted tiene derecho a abrir ese sobre, murmuró. Fingí no comprender. ¿Yo? ¿Por qué? La cometió un súbito entusiasmo que la hizo ponerse colorada. Allí dice, señor hospedería la madrileña. Luego viene dirigido a la hospedería. Luego viene dirigido usted, que es la propietaria de la hospedería. ¿Usted cree? Pero le digo que sí. Es evidentísimo. Yo, aunque estaba encantada con aquella teoría, porque abriendo la carta y haciendo público el idilio de Camilo me vería libre del tormento del silencio, no quise mostrar que me había convencido tan pronto. Llamé a mis hijas. Les dije lo que ocurría. Les pedí su parecer. Discutimos un rato. Yo aparentaba ser la menos decidida, para que después la señorita Eufrasia no dijese por allí, aunque según supe luego, igual lo dijo, que yo no había tenido ningún escrúpulo en apoderarme de una carta que era evidentísimo que no me pertenecía. Pero ahora era ella la que más porfiadamente trataba de derribar esos escrúpulos. Lo hubiera usted oído. Era tal el ardor que la dominaba, que al hablar se le escapaba saliva de la boca como el agua de un surtidor. Según las leyes, decía, mirándonos a todos y levantando un dedo como un orador en la plaza. Según las leyes, la correspondencia es de la exclusiva propiedad, de la persona física o ideal a la que va dirigida. Y este sobre, mire, este sobre, viene dirigido a la hospedería. Así que usted, señora Milagros, que es la dueña, tiene el derecho... Sí, 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 sí. Le contestaba yo, meneando la cabeza. Pero los otros siete sobre... ¿Por qué no puede ser? Me interrumpía caloradamente. Que la misma persona que ha estado escribiéndole al señor Canegato, ahora la escribe a usted. A lo mejor tiene algo que comunicarle. No, 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 volvía yo a decir. Debe de ser un error, un olvido. Pero, ¿qué obligación tiene usted de creer que es un error? A ver, ¿por qué? Seguramente la mujer que le escribe a Camilo. ¡Ah! Y usted sabe que es una mujer. No, digo, no sé, no sé, no sé. Ay, vea que soy estúpida. Me parece a mí, por la letra y el papel perfumado. Bueno, ¿quién quiere que sea? Esa persona se habrá olvidado de poner el nombre de Camilo. Se habrá olvidado, se habrá olvidado. Resongo impaciente. No sé, usted es tonta. Y hasta me insultaba. ¿De dónde saca que es la misma persona? No puede ser algún otro. Que da la casualidad que usa el mismo papel y el mismo perfume. La letra me parece distinta. Ay, señor, como yo digo, la gente instruida es tan mala como la ignorante. Solo que con más argumentos. Al cabo de un buen rato de tira y afloja, estuvimos los cinco de acuerdo en que yo podía abrir el sobre sin violar ninguna constitución, ley o código, ni pasar por indiscreta ni entrometida porque las siete cartas anteriores y la letra redonda y el perfume violeta y el color del papel no alcanzaban a suplir la falta del nombre de Camilo Canegato en el sobrecito de la octava carta. Y porque el que pensase lo contrario se pasaba de sutil y de complicado. Entonces me puse de pie y solemnemente dije, está bien, me convencieron. De modo que si usted me permite, señorita Eufrasia. Y me quedé mirándola mientras sostenía el sobre contra el pecho como para darle a entender que me correspondía leer la carta a solas. Pero aquello era una condena demasiado terrible para la señorita Eufrasia. Dejando a un lado malignidad y orgullo, pidió clemencia. Quiero decir, me pasó el brazo por la cintura y con una cara toda temblorosa de guiños y una voz de cómplice, murmuró. Léala aquí, querida. Usted sabe que soy persona discretísima. Y agregó en un susurro de agonía. Por favor. Si hubiera merecido que, aplicando sus teorías sobre la inviolabilidad de la correspondencia y otras zarandajas, me hubiese ido a leer la carta sola en mi dormitorio, dejándola con un palmo de narices. Pero ya le dije que me convenía dar estado público a la aventura de Camilo. De modo que, después de hacer un gesto grosero de resignación, que ya tuvo que soportar en silencio, abrí las ventallas del sobre y extraje, con dedos temblorosos, se lo confieso, los pliegues de la carta. Tres, ni uno menos. Y comencé a leer en voz alta. Yo y mis hijas, sin habernos puesto de acuerdo, nos apretábamos a fingir sorpresa para que la señorita Eufrasia no dedujese de nuestra parsimonia que ya estábamos en antecedentes. Pero no hubo necesidad de ningún fingimiento. No, señor. Al contrario. La carta era terrible. Parecía escrita a sangre y fuego. Yo, de jovencita, era muy aficionado a los folletines que publicaba un diario de mis tiempos, unos tremendos e inacabables folletines donde los protagonistas, ella y él, se amaban como cerdos, aunque nunca llegaban a consumar sus amores porque, o se suicidaban, o se morían de tuberculosis. Pero, entre tanto, se enviaban el uno al otro unas cartas larguísimas que ocupaban lo menos cuatro o cinco números del diario y que, llenas de protestas de amor, de llamadas al cielo y a la tierra, de juramentos y maldiciones, terminaban con un infaltable tuyo hasta la muerte, fulano. O tuya hasta más allá de la tumba, sutana. Pues a este género de epístolas pertenecía la carta de Rosaura. Y luego decía que era tímida. Fue empezar yo a leer y levantarse alrededor de mí un jaleo que ni entre gitanos. La señorita Eufrasia parecía estar en el tormento. A las primeras palabras, no más, comenzó a pasarse el pañuelo por los labios y dar pa, 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 palmaditas en el suelo. Después, conforme el incendio de la lectura cobraba fuerzas, se puso a lanzar exclamaciones que no se sabía si era de gozo o de horror. Y terminó por chillar, como si la estuvieran matando. Mis hijas, por su parte, también festejaban cada frase de Rosaura con grandes gritos y, como siempre, con una que otra risa. Tan escandalosas fueron, al cabo las voces se levantaban entre las cuatro, que algunos huéspedes salieron de sus habitaciones y se acercaron. —¿Se puede saber qué pasa? —preguntó Coreti. Pero un poderosísimo chistido de la señorita Eufrasia lo llamó silencio. A mí ni el bocerrón de Coreti había logrado que interrumpiese la lectura. Si al comienzo había sentido cierto pudor sobre usted, cierta vergüenza de pronunciar en voz alta y a plena luz tantas palabras de amor, después me olvidé de todo. La cara me ardía. Creo que llegó un momento en que leí para mí sola —¡Oh, fundirse! —decía Rosaura. —¡Oh, fundirse en un solo cuerpo! —¡Oh, este amor! —¡Este amor que se levanta en mi carne, a tu carne! —¡Como la pleamar hacia la luna! Y yo, sugestionada, arrebatada, loca, levantaba la voz como la pleamar hacia la luna. Repetía las frases ardientes de Rosaura, como si fueran mías. Gritaba en el patio delante de mis hijas, delante de mis huéspedes. —¡Camilito, monadita mía! —¡Niño mimoso y sensual! —¡Uf! Y la señorita Eufrasia me hacía eco con sus gemidos. —¡Camilito! —¡Niño mimoso y sensual! Llegué por fin al consabido tuya hasta la muerte. —Rosaura. El jaleo alrededor de mí culminó. Creí despertar de un sueño de una borrachera. Levanté la vista. Y lo primero que vi fue la cara de David Regel. Quiero decirle unas pocas palabras acerca de este David Regel. Hace dos años que vive en mi honrada casa. Estudia abogado y al mismo tiempo trabaja como corredor de seguros. Pero no es de esto de lo que quería hablarle, sino del carácter que tiene y de las cosas raras y estrambóticas que sabe. Habla, creo que, en cinco idiomas y escribe en otros cinco. Usted lo ve siempre con un libro bajo el brazo. —¡Ah! ¿Y qué libros? Dios me ampare. Libros, estoy segura, es comulgados por el Papa. Si a usted se le ocurre conversar de cualquier cosa corriente y moliente, pues se acerca a él. Le dice que usted no sabe nada y le enjareta una conferencia de cuatro horas, después de la cual conferencia usted sabe menos que antes y se ha hecho un ovío en la cabeza, porque de cada tres palabras que emplea, dos son de las que están en el diccionario. Desde el punto de vista de la inteligencia es un fenómeno. Y eso que tiene nada más que 22 años. —¡Ah! ¡Lástima que sea feo! Bueno, si es o no es feo, nadie lo sabe, porque gasta unos anteojos tan enormes, con vidrios de tanto aumento y montados en un armazón de caray tan requetegastado, que le borran la fisonomía. No se le ven más que los anteojos. Y usted, aunque lo mire un año entero, no le descubre qué facciones tiene realmente. A mí siempre me ha dado un poco de miedo, sobre todo desde el día en que... porque insinuó a aumentar el precio de la pensión, se puso demente y me amenazó con... no sé qué cuantas leyes y penas y represiones. Desde entonces he visto discutir con él. Ah, sí, a la avia no hay quien le gane, ni siquiera a Clotilde, que para eso se pinta sola. Bueno, pues este David Reguel, que la mañana que le cuento había salido temprano, estaba allí de vuelta, en el patio, como caído del cielo. Y seguramente había escuchado buena parte de mi lectura. Y cuando terminé y alcé la vista, al primero que vi, fue a él. Como le dije antes, a él, que me miraba burlonamente detrás de sus anteojos. Me hizo sentirme terriblemente avergonzada. Mis huéspedes, entre tanto, preguntaban a gritos pelados quién era Rosaura. ¿Y qué significaba aquella carta, con todos sus juramentos de amor? Si el Camilito y el niño sensual y mimoso era Camilo Canegat. La señorita Ufrase, en el centro del grupo y muy excitada, comenzó a instruirlos, claro, a su modo. ¡No sabía nada! decía. Pues sí, hace dos meses que él escribe, una mujerzuela con la que anda enredado. Fíjense de las apariencias, señores. Un hombre que parece tan serio. Y todos abrían la boca y no podían creer que Camilo pudiera despertar tales pasiones. Y quisieron ver la carta. Y la carta pasó de mano en mano. Y cada uno dijo su opinión, su chisme. Porque así es la gente, desgraciadamente. No se tragan entre ellos. Pero para poner en solfa al otro, estaban todos de acuerdo. Estaban amistosamente que parecían hermanos. ¡Véanlo a Camilo! ¡Qué hipócrita! Repetía Hernández. ¡Ay, esa Rosaura también! Dijo la señorita Ufrase, con la boca fruncida. ¡Francamente! ¡Una mujer que se atreve a escribir a un hombre esas cosas! Este, este es el método de ella. Comenzar una frase malévola y dejarla a medio terminar, para que los que escuchen la completen mentalmente. Y así piensen mal sin proponérselo. Ufrase a lagarto, deberían llamarla. Señora Milagros, continuó ella, volviéndose hacia mí. Usted que siempre dice cuidar de la moral de su honrada casa. No sé cómo esta vez permite, no sé cómo esta vez permito tantas habladurías. Le completé yo, arrebatando la carta de la mano de Coret, y que en ese momento la tenía en su poder. Me deja ver esa carta, exclamó de pronto David Regel, y avanzó con el brazo estirado. ¡Disculpe! Le contesté sin mirarlo. Pero esta carta pertenece al señor Camilo Canegat. ¿Y entonces por qué la abrió y la leyó delante de todos? ¿Por qué? ¿Por qué? Ay, este hombre me pone nervioso. Pues porque no traía señas del destinatario. Y necesitó llegar al final para enterarse de quién es el destinatario. Que yo sé que usted no se llama Camilén, ni es la monadita garida de nadie. Demonios de hombre. No supe qué contestarle, como siempre. Guardé la carta en un bolsillo de mi delantal y me fui a la cocina. ¡Ay, demonio de hombre! Al mediodía Camilo no apareció el Mursar, cosa rara en él. En vano lo guardamos todos, pero los demás aprovecharon su ausencia para dejarle el pellejo a tiras, lo mismo que Rosaura. Especialmente la señorita Eufrasia, que hablaba y gesticulaba y se resolvía sobre su silla como picada por la tarántula. No sé lo que pensará usted, me decía, apuntándome con el tenedor. Pero lo que soy yo, no pienso nada de bueno de esa Rosaura. Te creo, te creo. Te creo, sí. Si supiese que es rubia y tiene 26 años, pues peor pensarías de ella. ¿Por qué no piensa nada bueno de Rosaura? Le preguntó Matilde. Jovencita, le contestó la otra. Siempre anda con lo de jovencita cuando se dirige a mis hijas. Y lo dice como si fuera un insulto. ¿Usted qué dice ser seria? ¿Le escribiría a un hombre una carta así? Yo sí, exclamó Matilde, la más pimpante. Y sus hermanas se rieron. La señorita Eufrasia se encabritó. ¡Le escribiría con todas esas palabrotas! ¿Qué palabrotas? No me obligue a repetirlas. Lo de niño mimoso, etc. Sensual. Sensual no es ninguna palabrota. Es perfecto castellano. Terció Clotilde. En perfecto castellano se pueden decir muchas cosas indecentes, jovencita. Dijo la señorita Eufrasia y volviéndose hacia mí, agregó con una sonrisa de hiel. Ya ves, señora Milagros, como piensan sus hijas. A mí se me hubiese atrevido a pronunciar lo que esta jovencita dice que es perfecto castellano. Mi madre me habría hecho levantar de la mesa. Oh, aquellos eran otros tiempos. Saltó en Hilde con una inocencia no sé si real o fingida. Eran los mismos tiempos, jovencita. Chilló la señorita Eufrasia. Iba yo a interrumpir cuando nos distrajeron grandes risotadas entre los hombres. Uno había hecho una broma a costa de rosaura, una broma un poco subidita de tono, y la festejaban. El único que parecía ensimismado era David Reguel. Pero de vez en cuando alzaba la cabeza y preguntaba ¿Qué edad tendrá esa rosaura? Oh, se sabe cómo se conocieron. Después volvía a quedar silencioso. ¡Ay! ¿Qué diablos le pasaba a eso? Aquella noche Camilo regresó tarde. Cuando se sentó a la mesa ya todos estábamos en nuestro sitio. No sé cómo lo recibieron los demás. Yo no lo miré. Permanecí con la vista fija en mi plato. Sentíame enojada y no sabía por qué ni contra quién. Corete, como siempre, hacía resonar su voz de toro y con la boca llena porque a maleducado no hay quien le ganen. Contaba cosas de su oficina. ¡Ay, señor! Estos cagatintas que no saben hablar sino de la bendita oficina como si el mundo se limitase a la silla donde posan sus asentadoras ocho horas al día. Y Hernández ese no habla. Ese está cuidando si se le ha movido un pelo o si se le ha torcido la corbata y para comer apenas mueve la boca. No sé que se le caiga el bigotito. No sé cómo Matilde lo aguanta. ¿Y ahora qué pasaba? ¿Y ahora qué pasaba? ¿Qué alboroto era ese? Pues esa puerca de mucama no había volcado un poco de sopa caliente. ¿Y sobre quién? Sobre él. Ni que lo hubiera hecho a posta. Le eché una rápida mirada. Se secaba con la servilleta y repetía No es nada. No es nada. Estaba rojo. Traspiraba copiosamente. No sientes la quemadura de la sopa porque estás ardiendo otro fuego, infeliz. No, no, no. No encontraste el sobre rosa en tu cuarto. Lo tengo yo aquí en mi bolsillo. ¿Qué? ¿Qué? ¿No hueles a través de la mesa por encima de los platos? ¡El perfume! ¡El perfume a violetas de tu rosaura! Y esa otra buena pieza ¿Qué hace la señorita Ofracia Morales maestra jubilada y víbora en actividad? Sorbe su sopa como si fuese veneno. Ojalá fuese veneno. ¿Ese te ha pasado el frenesí de esta mañana? Ahora está silenciosa. Píanla. Tiene cara de dignidad ofendida como si lo hubieran insultado. Y el señor David Regal ¿Qué hace el abate pirracás? Está dándole una conferencia a Clotilde y mira a derecha e izquierda a ver si lo escuchan. Sí, andan todos muy alegres, muy excitados. Sí, sé lo que le pasa por dentro. La cena terminó y nos levantamos mis huéspedes suelen reunirse en una salita donde hacen un poco de tertulia o juegan a las cartas. Pero, ¿qué ocurría aquella noche? ¿Por qué todos se quedaban de pie como en un brindis y no se movían y me miraban? El único que hizo además de irse fue Camilo. Entonces, la señorita Ofracia recobró la voz y habló Señor Canegato. Camilo se detuvo en el umbral de la puerta sin volverse y los demás empezaron a mirarse entre ellos y a sonreírse. La señora Milagros tiene algo para usted. Y la víbora medio se inclinó hacia mí invitándome a entrar en acción. Pero no me miró. Ah, ah, sí, es cierto. Dije yo en el tono de quien recuerda súbitamente una cosa y saqué del bolsillo la carta que impódicamente apestaba como nunca. Aquí tiene esto para usted don Canegato. Camilo que nos daba la espalda se volvió avanzó en medio del silencio risueño de los demás que lo contemplaban como un chico que está haciendo una monada y tomó la carta de mi mano rápidamente sin levantar la vista. La cara como una amapola. Perdóneme usted que haya abierto el sobre dije pero el caso es que ¿y a quién hablaba yo? Camilo había dado media vuelta y se había ido disparado del comedor y apenas alcanzó a alguno a palmearle un hombro Correte y gritó ¡Bravo Camilo! ¡Bravo! Ya se sentían satisfechos ya todo estaba para ellos en su punto así que pasaron alegremente a la sala. Unos se pusieron a jugar otros a leer el diario de la noche la señorita Ofrasia tejía una de sus eternas pañoletas toda aquella gente antes tan interesada en el idilio de Camilo parecían haber dado vuelta la hoja y pensaban en otras cosas y a mí me dejaban con aquella preocupación con aquella intriga Transcurrió una buena hora y nadie se movía fingió un gran bostezo creo que es hora de ir a dormir dije pero contra mi costumbre tan tímidamente que nadie me hizo caso excepto la señorita Ofrasia sin levantar los ojos de su interesante tejido contestó ¡Esta noche no sé por qué no tengo sueño! no tenía sueño y no sabía por qué querrá usted creer hasta que el reloj no dio las once nadie se levantó por lo visto todos se sentían de fiesta aquella noche a la fin uno a uno fueron desapareciendo entonces desplegué una rápida maniobra fuimos al comedor cuya puerta que da la primera galería cerré cuidadosamente para que los huéspedes no viesen nada dejé solo una lamparilla encendida mandé a la mucama a que mirase si había luz en el cuarto de Camilo cuando volvió diciéndome que sí fui a llamar a su puerta ¡Camilo! le dije en voz vaga ¡Camilo! venga al comedor que tengo que hablar con usted todo esto en menos de lo que canta un gallo ya la sordina lo esperé sentado en un sillón los brazos cruzados sobre el pecho dispuesta a darle una buena felpa mentalmente preparaba el discurso que le echaría mis hijas que saben leer en mi cara me miraban en silencio y no se atrevían a hablar luego se diseminaron por los rincones del comedor como dando a entender que no querían complicarse en lo que yo iba a hacer pero a mí a mí no me importaba nada de ella ni de sus remilgos ni de nadie ni de nada por fin apareció Camilo cierra la puerta le dije Nilde y luego lo miré a él Don Canegato comencé mentirado ya sabrá cómo del contenido del sobre que hoy llegó para usted como ya habían llegado otros todos los miércoles desde hace dos meses de modo que el señor anda de novio quizás esté por casarse y no ha tenido la atención la gentileza la deferencia de participarnos a nosotros a mí sobre todo que creo tener algún derecho al respecto francamente me parece que ha sido usted un poco ingrato con nosotros que tanta estima le tenemos sí señor ingrato descariñado indiferente no sé cuál de estos sustantivos le cuadra usted más la necesidad de hablar quedo para que no me llueves a los otros huéspedes me hacía ahogarme de pura rabia de no ser por aquella circunstancia le hubiera gritado cuatro frescas y enseguida me habría calmado pero cálmese usted cuando tiene que hablar como en misa además como no estoy habituado a murmurar así a media boca me faltaba aire y hablaba hablaba entrecortadamente y aparentaba estar más enojada de lo que estaba mis hijas no decían ni pío y él de pie frente a mí me miraba sí señor no hacía nada sino mirarme y de pronto no sé a mí se ocurre una cosa de pronto me fijé en él me pareció que por primera vez veía su rostro su rostro tal cual era una cara de hombre bueno sufrido una cara surcada de suave de dulces arrugas le pareció que en aquella fisonomía que tantos años había tenido delante descubría súbitamente una expresión nueva como si se le hubiera caído una capa de talco que la había cubierto hasta entonces vi que uno de los párpados le temblaba vi que tenía las dos manos fuertemente entrelazadas como si rezase como si tuviese mucho miedo y sentí de pronto que me subía a la garganta un llanto o no me haga usted caso que estoy diciendo de que llanto hablo estoy loca digo que se me fue el furor como por ensalvo vamos siéntese le dije ya en otro tono siéntese aquí y cuéntenos quién es esa Rosaura que parece quererlo tanto no sea tan reservado con nosotras no sabe acaso cómo lo estimamos por lo poco que leí de la carta me he dado cuenta de cómo los dos se quieren y usted se merece que lo quieran así sí señor a ver diga quién es Rosaura cómo se conocieron cómo han llegado a enamorarse a ver don canegato a ver sentíame terriblemente buena a él se le llenó la cara de sudor destrenzó las manos y nos miró una a una me pareció que su resuelo se hacía más hondo como si ahora fuese él el que no pudiera respirar las muchachas le sonrieron yo me soné la nariz le sonrieron cariñosamente como verdaderas hermanas Clotilde con una voz que no sé de dónde la sacaba con una voz tierna como jamás le había hablado le dijo si no quiere no nos cuente nada Camilo pero sabemos que Rosaura y usted se aman ay estamos tan contentas entonces él se sentó en una silla al extremo de la mesa y comenzó a hablar de la mesa